Gracias, diputado presidente. Queremos anunciar desde la fracción del Partido de Unidad Social Cristiana y del esfuerzo personal de este diputado que seremos vigilantes de cuáles son las interpretaciones que está haciendo el Ministerio de Hacienda sobre la Ley 9635 y algunas otras que han aprobado, que ha aprobado este Congreso y algunas y otras el Congreso anterior. Señor, porque claramente aquí, me parece, hace falta la aplicación del sentido común. Nosotros nos podemos aquí comprometer con la responsabilidad del país y podemos entender que es necesario atacar el narcotráfico, atacar la evasión, etc. Pero eso es distinto a que ya se quiera extralimitar y eso es distinto a que se viole el espíritu del legislador. El 20 de este mes le he dirigido una carta al Ministro de Hacienda preguntándole cómo es que se explica que una sociedad inactiva, es decir, que no tiene actividades lucrativas, por lo tanto no tiene ingresos, no debería de tener deudas y por lo tanto no tiene, digamos, un Estado financiero, tiene que hacer dos declaraciones con base en la Ley de Renta. Ahora, es que eso es un tema de sentido común, ni siquiera, es decir, yo no sé quién es el funcionario que se le ocurre en esas cosas, es decir, porque además, si el argumento es combatir al narcotráfico, déjenme decirles, informarles a los señores de Hacienda, que cualquier ciudadano de este país puede meterse en el registro, poner el número de cédula jurídica o de cédula personal y sabrá cuáles bienes tiene. No entiendo para qué, para combatir o sopena esa excusa, obligan a todas las sociedades inactivas a hacer dos declaraciones. O sea, si eso lo tienen ahí, lo tiene acceso cualquier ciudadano. Y no sé cuántos casos habrá, digamos, que puedan detectar, pero les aseguro que son muchos menos que los más de 300 mil casos. Si están haciendo a un montón de gente, hacer declaraciones que no solo son innecesarias, sino que también no cumplen con el objetivo, o ese objetivo se puede cumplir fácilmente desde el punto de vista de simplificación. Y entonces yo esperaría que el ministro, en ese filtro de sentido común, pueda respondernos ese oficio, pero sobre todo que detenga la entrada en vigencia de esas declaraciones, que claramente son una aberración a los objetivos de la ley y que no resuelven nada, ni combaten en nada lo que se está justificando para ello. También he dirigido una carta con el tema del combustible. Resulta que se corre peligro de que el combustible sea más caro en las zonas rurales. Sí, pero entonces ya también nos vamos a entrar en esa diferenciación. Ya habrá más tiempo para hablar del tema del combustible y de romper ese impuesto único y ese precio único que tanto ha significado para Costa Rica. Pero sobre todo, aquí tendrán un diputado, estoy seguro que una fracción, defendiendo que no haya diferencia entre la zona de la GAM y la zona rural. Muchísimas gracias.